Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro en TV, programa número 28. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo andas, Américo? Acá andamos, muy bien. Yo también, muy bien, contenta porque en TV se ve cada vez mejor, ¿eh? Eso dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta en San Javier. Claro, ¿eh? Comentario... Idevi, por lo menos, el Idevi, no sé San Javier. Ya te fuiste un poco más. Pero bueno. Hasta el camino 14, el Idevi chequeado. Ya San Javier corre por cuenta tuya, Américo. Vamos a ir a San Javier a chequear a ver si se ve, vamos a andar con un televisor por allá. En distintos barrios, ayer nos dijeron desde el barrio Los Fresnos, desde acá, desde el centro de Viedma. Hoy nos contaba un vecino desde el camino, que está en una chacra ahí cerquita, el camino 14 de Idevi. Así que eso nos pone muy contentos. Y por ejemplo, bueno, en el barrio San Martín, ayer una amiga que decía que se ve mejor. Así que bueno, un placer que nos estén viendo cada vez más y mejor. Ojalá que, bueno, se pueda mejorar aún más la señal y que, bueno, lleguemos a todos lados. Y en Patagonia, por supuesto que nos ven ya, no hace falta ni decirlo. Sí, también, claro, nos han dicho, ¿eh? En la Barranca, en el barrio Patagonia, ¿eh? Varios lugares. Bueno, vamos a comenzar rápidamente con algunos de los temas que para nosotros son centrales en la jornada de hoy. Uno de ellos, el primero que vamos a presentar, tiene que ver con el inicio del juicio por la causa Atahualpa. Estuvimos esta tarde, porque comenzó a las 3 de la tarde, concretamente, la primera audiencia. Y una situación que, bueno, si bien ya la conocíamos de antemano, seguramente fue muy particular, ¿no es cierto, Mayra? Claro, porque la familia de Atahualpa, toda la Comisión Atahualpa, está afuera. No ingresan al Palacio de Justicia porque no están de acuerdo con la elevación a juicio de esta causa, con los elementos que se han llevado a la causa y la manera en la cual se está llevando adelante el juicio. Por ese motivo, si bien Julieta Vinaya y Damián Martínez, los papás de Atahualpa, figuran como querellantes, ellos no son querella acusadora, no son una querella activa y decidieron directamente no ejercer esa querella y están afuera, van a estar todos los días que haya audiencias en la Plaza San Martín o fuera del Palacio de Justicia. En la primera audiencia, en la audiencia de hoy, tenían la posibilidad de declarar los tres imputados, como en cualquier juicio américo, esta posibilidad de contar su versión de los hechos. Dos de los imputados, Melisa Fernández Barrientos y Carlos Morales Toledo, decidieron no hacer uso de ese derecho. Quien sí lo hizo fue Felipe Carrasco, el otro de los imputados. ¿Qué dijo? Básicamente Felipe Carrasco volvió a negar cualquier vinculación con el hecho, dijo que las pruebas por las cuales él está incriminado en esa causa han sido plantadas y acusó a la policía, mencionó, dijo que la policía durante todo el transcurso de la investigación había apedentado y había hecho que algunas personas declararan cosas que no tenían que declarar, dijo que incluso el oficial que lo va a buscar a su casa el día que lo detienen, le había dicho, sabemos que vos no tenés nada que ver, le habría admitido que se trataba de un perejil, de alguien que no está vinculado a la causa y que sin embargo iba a aparecer vinculado a ella. Cuando terminó esa declaración, el juez Bustamante le dijo que iba a tener la posibilidad de dar esas declaraciones ante la unidad fiscal para que tomen eso como una acusación realmente, como una denuncia para seguir allí alguna línea de investigación. Vamos a decir que, digamos, Carrasco también lo dijo, esto yo lo he dicho ya en otras oportunidades y es una línea que no se ha investigado, cuáles han sido las irregularidades en todo el proceso de investigación. Lo cierto es que estos tres imputados han llegado a juicio con al menos pruebas muy vagas en su contra. De hecho, en la elevación fiscal no consta quién de los tres lo mata a Atahualpa, qué rol cumple cada uno esa noche, dónde lo matan y algo fundamental en un juicio que es el móvil del crimen. Esto no quiere decir que sean inocentes, pero sí que, digamos, judicialmente no se tiene la prueba suficiente como para hacer la elevación a juicio y ese es uno de los motivos por los cuales la familia de Atahualpa no cree en este proceso judicial. Conversamos con Julieta, que estaba, como dijimos antes, fuera del Palacio de Justicia y ella explica cuál es la posición de la familia y de la Comisión Atahualpa. El juicio está únicamente para ver cuál de estas tres personas es que disparó y si se encontró ADN de Atahualpa seguramente que una de estas tres personas quiera que ver. Pero nosotros no vamos a saber por qué lo asesinan a Atahualpa, dónde lo asesinan, cómo lo trasladan. Lo más importante no lo vamos a saber y para nosotros, sin verdad no hay justicia. Entonces, esto de lo que están haciendo es una mentira. O sea, con esto no vamos a saber la verdad que nosotros queremos. ¿Crees que, bueno, en la elevación fiscal, como vos decís, hay muchas cosas que faltan, muchos elementos que no están claros? ¿Crees que en las jornadas del juicio se va a poder llegar a saber algo de esto que es lo que todavía no se sabe? Yo ya las esperanzas en el tema de la justicia ya las perdí durante, creí en ellos durante seis años. Seis años traté, intenté de creer y creí todo, en algún momento dije, no, vamos a encontrar la respuesta a esto en este juicio. Pero con todo lo que nos fuimos enterando no vamos a saber, a través de este juicio no, no va a salir. Entonces, quizás sí sepamos algo más cuando se pueda formar la comisión investigadora a través de la legislatura y, bueno, ahí quizás sí sepamos un poquito más cuando se empiece a investigar desde el 15 de junio del 2008 hasta lo actual. Bueno, Julieta, ¿y esa comisión en la legislatura? ¿Hay algunos compromisos? ¿Qué pasa? ¿Se va a crear? ¿No se va a crear? Mira, nosotros el viernes, este viernes hemos estado reunidas con Ariel Rivero y lo que nos dice, por lo menos, era de tratar de agilizar para que pueda salir lo antes posible y que, bueno, que la comisión se formaría. Vamos a esperar unos días para ver cómo le fueron en estas reuniones y lo que sí vamos a tratar de hacer, de alguna manera, que se pueda formar esta comisión y que en esto, si con la comisión no basta, intentaremos de alguna manera recurrir ante la Corte Interamericana, si lo tenemos que hacer lo vamos a hacer, o ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ante esto, lo que sí nosotros vamos, no nos vamos a quedar con esto, vamos a seguir luchando. Quizás esto nos lleve seis meses y en estos seis meses estaremos afuera, no vamos a entrar. Pero sí vamos a tratar de saber qué es lo que se está pasando adentro. Julieta, vos decís que este juicio no va a servir para conocer la verdad. ¿Por qué es eso? ¿No se investigó a fondo? ¿Los asesinos de ATA encubrieron demasiado bien el crimen? Y lo que pasa es que, en realidad, han pasado muchísimas cosas. Desde el primer momento que no se vaya al lugar, que se perdieron pruebas, que movieron el cuerpo, no siguieron un protocolo, no se hicieron análisis específicos que se tenían que hacer y no lo hicieron, las investigaciones que se tenían que profundizar ante algunas cosas no se hicieron, se hicieron como que sí se investigaba de arriba nada más. Entonces, se van a manejar de dichos que dijeron terceros y cuartos, ¿sí? Porque Juancito va a decir que escuchó de Miguelito o de Juan tal cosa. Entonces, pero no citan a esas dos personas, sino que se quedan con este relato. Entonces, por eso hay mucho, hay alrededor de 180 personas. Y que en esto, por ejemplo, no se los llama a declarar a los compañeros de ATA que lo ven, por ejemplo, cuatro y media, cinco menos cuartos, que estuvieron con ATA charlando, no los llaman a declarar. No están citados. No están citados. ¿Y los familiares, en tu caso, tu hija, algunos de ustedes están citados para declarar? En algún momento va a entrar a Yelen. ¿Por qué? Porque Belén Barrientos decía que no lo conocía ATA, que no nos conocía a nosotros. Sin embargo, unos días antes del asesinato de ATA, Atahualpa sale a llevar la basura y media hora después lo trae dado vuelta. Entonces, y esto lo hace Belén Barrientos. Entonces, no es que no lo conocía, no es que a mí no me conocía a Belén Barrientos. A mí me conoce porque yo trabajo en el hospital. Entonces, así como hay un montón de cosas que vos vas a ver, por ejemplo, los amigos de ATA, los más cercanos, no los citan. Sí cita a otras personas que vos ves que están dentro del listado y que, por ejemplo, en esto no lo conocieron a ATA o no tuvieron nada que ver, pero sí están citados. Entonces vos decís, ¿este juicio a dónde nos va a llevar? Quizás a nada. ¿Vos creés que entre esos tres imputados está el asesino de ATA? Yo creo que ellos saben qué es lo que pasó. Ellos manejan información. Yo creo que les han soltado la mano hasta por ahí nomás. Entonces, y que en esto yo creo que las personas que hicieron esto saben muy bien cómo hacer esto sin dejar huellas y sin dejar rastros. Y que en esto ha habido una recompensa de 100.000 pesos y que nadie se ha animado a declarar. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. ¿A quién le tiene miedo? La gente le tiene miedo a la policía. Bueno, Julieta, ¿van a estar todos los días que haya audiencias aquí en las puertas del Poder Judicial o en la plaza? Sí, estaremos acá los lunes y los miércoles. Estaremos afuera esperando y que en esto no nos vamos a quedar con esto. Vamos a seguir. Yo quiero la verdad y hasta no saber la verdad no voy a parar. Gracias, Juli. Gracias a vos. Gracias, Juli.